El sindicato de traileros le dio un mes de plazo a la empresa administradora de la Ruta 27, Global Via, para que convoque a una mesa de diálogo con el gremio y llegue a algún acuerdo sobre bajar el monto de los peajes que pagan los operadores de transporte pesado, el cual ronda los 30.000 colones. Los traileros aseguran que debido a su labor deben de utilizar con mucha frecuencia esta ruta y que los montos de los peajes son abusivos. Además comentaron que viajar por Cambronero o la Interamericana Sur se les complica por el mal estado de las vías. Bueno, lo que estamos buscando es acercamiento con Global Vías. Tenemos ya días, como ustedes lo notaron en días anteriores, hicimos una manifestación, nos dirigimos a la DCEP y también presentamos un documento a la Sala Constitucional para que tomen cuenta, ya que la Ruta 27, primero no está concluida, es una carretera común y corriente como cualquiera, peor que cualquiera de Costa Rica. Entonces buscamos un acercamiento, como le digo, no queremos evadir el costo de los peajes, no. Queremos que regulen la tarifa, que está demasiado alta. Marco Murcia, vocero del sector, explicó que otro de los problemas que les atañe es el cabotaje que muchas empresas practican para hacer viajes locales con los traileros centroamericanos, que además se ven expuestos a peligros, pues las pólizas que pagan en sus países de origen no son efectivas en Costa Rica. Bueno, en una ocasión tuvimos un acercamiento con don Germán Valverde, quedó de buscar un acercamiento con Global Vías, pero lo cual no se ha dado. Nosotros a partir de esta fecha, a partir de hoy, vamos a darle un mes, 30 días a Global Vías para que busque un acercamiento con nosotros, para no tener que nos obligados a cerrar Ruta 27 y lo que haya que cerrar. Los traileros amenazaron con bloquear las principales rutas nacionales si no son escuchados por Global Vía y el gobierno entrante.